Bueno amigos, pues después de la cama tan maravillosa que han hecho los jugadores de Real Madrid a Sergio G, tenemos un nuevo técnico, Javi Rosada, nada más y nada menos que el técnico, el entrenador del Betusta, que la temporada pasada lo hizo genial con un equipo que casi consigue meter en play-off de ascenso a segunda división, nada más y nada menos, y, eh, y, 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 esta temporada ha empezado más o menos bien, estando ahí en el play-off, como la temporada pasada, pues, así de bien empezó, por lo tanto, deportivamente, para mí se lo merece, y comentaremos más cosas acerca de cómo es este técnico, qué estilo de juego quiere, quién va a poner, etc, 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 pero antes, ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Hace mucho que no decía esto, más que nada porque el Real Madrid me quitó lo que viene siendo la vitalidad, la risa, el hecho de estar ahí, ah, qué guay, ¿no? Sí, pues me lo quitó, básicamente porque no era tiempo de, de pijadas, ¿eh? Así de claro y confundente, era tiempo de ponerse serio, de decir lo que había, de decir lo que estaba pasando y de decir lo que iba a pasar posiblemente sobre esa cama tan guapa que no sé por qué no ponemos aquí en la camiseta muebles, no sé, riesgo, muebles, algo, o Ikea, te lo construyes tú propio, ¿eh? Sí, tú propio, no sé hablar, te lo construyes tú mismo, ¿eh? Con tus propios materiales, ¿eh? Con tus propios jugadores, colega. A lo que venía, suscríbete a activa la campana para que te vayas cuando subo y los saca dientos, y déjate un pedazo de ahí si crees que estos malditos van a ganar este jueves, porque yo creo que sí, que van a ganar, porque ahora están contentos, se ha cambiado de míster, es todo distinto, es diferente, entonces este entrenador les gusta, que también os digo, ¿eh? También os digo, si es cierto que Egea no entrenaba todo, o es que esa era la queja básicamente de los jugadores, ¿vale? Que Sergio Egea entrenaba muy, muy, muy poco. Y no respecto a tiempo, más bien respecto a lo que viene siendo técnicas tácticas, porque lo dejaba todo a lo que viene siendo la intuición del jugador, es decir, esta jugada, no practicas esta pared, te vas, ya, cambia banda, tal y cual, pascual. No, 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 no. Dice, Saúl, ¿tú aquí qué harías? Pues ahora, hazlo. Sangali, ¿tú aquí qué harías? Pues ahora, hazlo. Y así, amigos, a pocas partes se va, a pocas partes se va, la verdad. Entonces, si es por eso, si es cierto de que tenían que haber echado a Egea antes, también os digo que creo que Real Oviedo ha quemado a Sergio Egea hasta límites ya muy, muy, muy bestias. Y Sergio Egea va a ser el único entrenador de los únicos, o igual sí que es el único, que se va de Real Oviedo con aplausos durante, o bueno, más bien dicho, que se va sin el enfado hacia él, concretamente hacia él de toda la grada en plan, que mal míster, que malo es, que etc, etc, ya sabéis, ¿no? Y va a ser de los únicos, me pongo así otra vez, como si fuese de otros blogs, pero no, no, no. Y se va con el cariño de la gente, porque Sergio Egea siempre será el entrenador que nos devolvió a la liga de fútbol profesional tras muchísimos, pero muchísimos años en lo que viene siendo el barro del fútbol. Manchando la camiseta, ya sabéis, pero jamás el escudo, porque nuestro escudo está intacto tras pasar una etapa muy, pero que muy, pero que muy dura por esos mundos. Y una vez Sergio Egea se ha ido debido a su falta de trabajo, a su falta de preparación de los partidos y porque le han hecho la cama para que se fuese, que, te lo he dicho, ¿vale? Teníamos que haber echado a Sergio Egea antes y hubiese sido por eso, pero no de esta forma, que es algo miserable, diría yo, por parte de algún que otro jugador. Y, básicamente, viene Javi Rosada, lo he dicho, el entrenador del Betusta, que por méritos deportivos es muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy, muy bueno para segunda división B, por lo menos con el Betusta, y se lo merece deportivamente ascender al primer equipo en esta segunda división, a ver qué pasa, qué pasa si excepto de que deportivamente es un entrenador que le gusta mucho el personal arriba, que le gusta mucho el ataque, que le gusta morder, ¿eh? Como debe ser y como debe ser en segunda división, que si no mordes en segunda división, te muerden y te comen a ti, colega. Y es que ya dejo algunos detalles, ¿no? Algunas que otras declaraciones, Javi Rosada, en rueda de prensa esta misma mañana, y es que Lucas va a ser el titular, exacto, ni Diego, ni Juanjo Nieto, Lucas. Lucas iba a ser el titular mañana, frente a Extremadura en el Carlos Tartier, pero, pero, por unas molestias en la rodilla, no puede ser finalmente. Tengo ganas de ver a Lucas, a ver cómo se desenvuelve en esta segunda división, porque yo creo que es un lateral muy prometedor, muy completo en general, y viendo resultados que de momento está dando Nieto, habría que probar algo, algo distinto, ¿no? Y me espero también, ¿qué me espero? Me espero, mira, fijaros, ¿qué me espero del partido de mañana? Me espero una pequeña revolución, empezando con, fíjate, yo creo, creo, creo que va a jugar Borja Sánchez, fíjate lo que te digo, porque Ricky no está convocado, creo que va a jugar Borja Sánchez, igual no juega Saúl Berjón, igual no juega Saúl Berjón, igual empieza el partido desde el banquillo, que le vendría bien, la verdad, para espabilar un poco, ¿no? Para decirte, Saúl, no vas a tener partido completo, vas a tener los últimos 30, 40 minutos, pero esos 30, 40, a tope, ¿eh? No ahorres gasolina, colega, no la ahorres ni de coña, que vas ahí a salir a morder y a morir por este escudo. Y me espero la eliminación 4-2-3-1, básicamente, con Jimmy y Lolo en el centro de campo, o igual Lolo lo retrasa a la defensa, ya que acordaros que Rosal aquí, Lolo, lo utilizó más de central que de medio centro, pero, pero, veremos qué hace mañana, si es porque segunda división lo pone un pelín más adelante, no sé, no sé, en definitiva, veremos lo que hace Rosalda, pero, a mí, particularmente, mi opinión, es que Javi Rosalda deportivamente me gusta, no me ha gustado la anterior temporada cómo ha hecho determinado... digamos así, es que esto ya lo sabe todo el mundo, lo saben hasta periodistas, y que lo han sacado ya a la luz, lo sabe ya, básicamente, casi todo el obivismo. No me gusta, básicamente, cómo ha hecho el entorno de Javi Rosalda para presionar, presionar, hacer campaña en contra de Ankela, hacer campaña en general, para que fuera y dentro Rosalda, que está muy guapo, ¿eh? Pero, finalmente, Javi Rosalda está en el primer equipo, en segunda división, con el Real Oviedo, y le tenemos de míster de entrenador, y a muerte, pero a muerte con él, y a muerte con todos. Y hasta aquí mi opinión, amigos, si queréis abajo vuestra opinión, en la descripción, acordaros que tenéis todas las redes sociales, mías, por haber y habidas, tanto mías como de Radio Rock, informamos al instante de las cosas que suceden en el Real Oviedo. Y como siempre, amigo, ya sabes, antes de cerrar el vídeo, suscríbete, activa la campana para que te avise cuando suba el vídeo, salgo directo, si ya jodí un pedazo de like, si crees que vamos a ganar mañana a la Extremadura con Javi Rosalda, y un pequeño detalle, un pequeño detalle, ayer, ayer, sí, ayer, ayer estaban los jugadores de la Extremadura por los chilenitos de San Mateo, espero que San Mateo haga su función, que es poner alegre a la gente, y que bueno, y que bueno, bueno, pues casualmente, después al siguiente día, tengan dolor de estómago, como pasó, por ejemplo, con Saúl, igual en el último partido, o algo así, o algo así. Pero nada, colegas, yo no tengo nada más que decir, hasta luego, queridos amigos, y a la Viedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!